Bueno, ya estamos de regreso, mi Fer. No, no te vas a comparar, no tosa. Me caló tantito el picor, así es. Ya estamos listos, mi Fer, ahora sí, con todos los platillos casi listos. Yo traigo hambre. Ya, ahora sí, fíjate, vamos a poner aquí, a terminar los tacos primero. Vamos a poner aquí en la tortilla, que le agregamos un poquito de aceite, unos dos camaroncitos por tortilla, para que alcance. Si usted quiere allá en casa, le pone también un poquito de quesito y frijoles, frijolitos, una embarradita de frijoles y vas a ver que, vas a ver bueno esto también. Entonces vamos a doblar los tacos, los taquitos así. ¿Le quitamos la cola o no? Al final, o sea, ya al final, porque lo que te digo, nos sirve como vista y la vamos a dejar con la colita así hacia afuera del taco. Por si alguien no la quiere, hace primero eso, así es. Entonces vamos aquí a doblar estos taquitos. Déjame, los doblo todos porque en un principio de la receta, te recuerdo que estos eran unos tacos a las brasas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a levantar tantito la parrilla y los voy a poner directo en la brasa. Exactamente, mi Fer, para que la tortilla quede... Tatamadita y chalizada. Exactamente, así es. Esa es la idea de estos tacos. Vamos poniéndolos de aquel lado. Ya se están poniendo muy calientes. Ahí te va. Ahí te va y si me ayudas a... Se desdoblan, ¿verdad, los canijos? Algunos sí. Es que ya se está... La tortilla ya está un poquito dura por el aceite que le agregamos, pero sí se puede, no pasa nada. Vamos a poner este otro aquí. Y ahí te va otro. Estoy batallando, y si aquí tengo pinzas. Es correcto. Ahí está. Uno más. Ahí está. Entonces vamos a levantar aquí un poquito agua, es que está caliente. Da toques. Ahí está. Vamos a dejarlo. Pregúntale a Burgos cuando venga esa data. Ya sé. A ver. Ay, mero. Ay, mero. Entonces vamos a poner aquí los tacos... ¿Así, directo? Directo. Directo y sin piedad. Ahí los ponemos directito en la bracita. No se van a quemar, mi Fer, porque ya está la flama muy bajita. Ándale, ay, mero. Agua, no te vayas a quemar, Fer. Si te quemas... No, pues ya te muevas todo. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner otro. Uno más. O todos de una vez, mi Fer. Todos los van a querer probar. Aquí en la orillita. Aquí, mero. Aguas con la quemada. Ahí está. Y esto es cuestión de segundos o minutos. Un minutito es más que suficiente. Lo único que quiero es que se marque la tortilla, que agarre ese saborcito de carbón, de la bracita, y listo. No importa si se abre, hombre, como quiera, lo vamos a comer. Mira, un ratito, un minutito. Vamos a darle vuelta aquí. Estos ya están agarrando buen color. Vamos a darle una vueltecita aquí. Fíjate, este también, otra vuelta. Para sacarlos también ya de una vez. Si no se nos olvidan. No, ya sí. ¿Y para qué quieres? Ahora sí ya nos quedamos sin tacos de camarón. ¿Verdad? A ver. Este ya va para afuera. Ahorita, como quiera, le quitamos el exceso de la ceniza. Un poquito. Estaba para afuera. Mira, este sí agarró el ribeteadito que queríamos. De la quemadita de la tortilla. Ahí te va otro. Esa es la idea. Esa es la intención de esto. Nada más marcarlos, que se vea el ribeteado. Que sí, realmente le aporta un mejor sabor a nuestros taquitos. No crean que es pura mentira mía ustedes. En este programa aquí ahora probamos las cosas. Ya. Puro hacer y nada de comer. Ya casi, ya casi, mi Fer. Ahora sí. Ahí están listos. Vamos a dejarlos ahí que se enfríen tantito porque están muy calientes. Les decía, allá en casa, si quieren agreguenle un poquito de queso, un poco de frijol. Y listo. Bueno, los voy poniendo de una vez acá. Aquí vamos a poner estos tacos. Vamos a ir replatando o montando. Fíjate. Los que sí tienen mucho exceso de ceniza. Se les quita. Se les quita. Como por ejemplo este, ¿verdad? Que sí trae. Este sí se pasó. De hecho, este lo voy a dejar otro ratito ahí mejor. Este lo ponemos aquí. Y este también, miren, le faltó un poquito. Vamos a pasarlo para acá. Y este está bien de este lado. No pasa nada. La intención de esto es que lleguemos a la mesa con nuestros invitados. Y mira nada más. Ahí te van tus taquitos. Y la salsita. Camarón y la salsita. Estos aquí los vamos a dejar. Vamos a montar ahora así nuestro... ¿No le ponemos a la salsita de...? No, este es para el filete. Ah, tú dices de esta. No, no, no. Aquí es para el filete. No, este es para el filete. Así es, pero sí podemos agregarle aceitito de este. Tantito. Si quieres, por ahí estaba la cuchara. Mira, ahí está la cuchara. Agrégale tantito aceite para que todavía quede más rico. Porque ahí va todo el sabor. Ahí va el sabor del chilito. Va el sabor del ajo y la mantequilla. Entonces es válido aprovechar esos sabores con estilo. Agua porque luego te dicen cosas, ¿eh? Agua. A ver cómo es ese señor. Mira, vamos a poner aquí nuestro filete. Todavía le falta un poco de cocción. Pero, como te comenté en un principio, este corte de res... Es el punto. Exacto. Hay que dejarlo de preferencia medio, tres cuartos. No, ese ya está. No, ya está. A lo mejor... O sea, es preferible... Sí, va a estar un poquito más crudito. Pero siempre es preferible que te falte... Que nos falte un poquito. A que te pases. Claro. Porque, pues, si no, ya no puedes darle para atrás, ¿verdad? Y va a ir a la parte más ancha y ya está un poquito más crudo. Pero jugosa. No, se aguanta, ¿cómo no? Claro. Ahí está. Y, bueno, también ahí en casa... Y con hambre una vaca pellizco, señor. Así es, mi fe. Hay que darle su tiempo también ahí en casa a dejar reposar los cortes cuando los sacamos de la parrilla. De perdido unos cinco o seis minutos para que reposen y todos los jugos se vuelvan a concentrar y a integrar. ¿Y cómo le hacemos con el hambre? Pues ahí se aguantan tantito. Entonces, ya quedó también ese... Nuestro filete vamos a montarlo en un plato. De preferencia en un plato blanco para que... Para que se vea. Se vea más bonita la presentación. Vamos a hacer dos. Una, tú te avientes la del plato. Como tú quieras. Tiene que llevar puré, filete, calabaza. Sí. Puré, filete y calabaza. Yo te ayudo ahorita con la otra. No te apures. Entonces, este... Acuérdate. ¿Cuántos pedacitos? Dos pedazos está bien. Ahí está. Un pedazo. Y luego otro. Y luego puré. Y luego calabaza. Y así sucesivamente vamos a hacerlo allá en casa. ¿Qué tal? ¿Está bien, no? Mete el estilo, mete el estilo. Ahorita estabas diciendo acá, este... Metiendo el estilo al... En la manera de ponerle sal. Entonces, esto es igual. Un poco para el que le gusta a José. Ya sé. ¿Y calabacillas? ¿A qué calabacitas? Unas dos calabacitas. Ahí va el pupilente. Bien nomás. ¿Qué tal? Se ve bien, ¿no? Se ve bastante atractivo. Digo, mucha gente no le gusta que tenga el cintro rojo, pero la verdad es que es el mejor punto para esto. Agregale salsita. ¿Esto se lo pongo arriba? Ajá. Ahí está. Y bueno, ese va a ser para ti. Y ahorita yo voy a montar mi plato. ¿Ok? A ver, prácticamente vamos a hacer algo muy similar. ¿Por qué vemos que el taco era antes, no? Ahorita, espérate, Fer. No comas ansias porque ahorita te avientas el taco. Fíjate, vamos a poner aquí un poco de puré. De este puré que hicimos que... Les recuerdo que trae camote y papa abundante para que se llenen de camote. Claro, que no coman tanta carne. Que no coman tanta carne. Para que rinda. Así es. Vamos a poner un pedacito de filete. Mira, tiene muy buen color. Unos dos. Normalmente unas dos porciones para que la gente no se queje también de que hay poquita carne. Póngale dos para que no sea... Vean que sí somos generosos. Para que vean que no se respira miseria. Exactamente. Hay que darle colorcito. Por eso se me ocurrió ya después, dije, vamos a poner una calabacita para que tenga un color verde. Exactamente. Y al final agregamos... La salsita. La salsita. La salsita. Que esta pues también le va a aportar mucho sabor y color a nuestro filete. Chula. Ahí está. Y bueno, se ve generoso el plato, pero pues es de la manera que se antoja más, ¿no? Entonces... Así nos servimos acá de la cañada de morones para abajo. Este es de morones para arriba. De morones para arriba. Ahí está. Y fíjate, todavía hay una opción más, Mifers. Lo podemos dejar aquí en la tabla también. Directo. Déjame nada más la limpio un poquito. Y aquí mismo, mira todo el juguito que soltó. Acuérdense que no es sangre. La proteína. Es la proteína. Es el jugo de la carne, lo que le da el sabor, la suavidad y todo lo demás. Ahí está. Entonces la voy a limpiar aquí un poquito y ahorita me voy a comer la servilleta. No es cierto, la voy a echar allá. Y fíjense, aquí también podemos poner el filete de esta forma sobre la tabla. Ya ustedes buscan la presentación que más les guste. Y fíjate, este también puede ser más, todavía más grosero, porque pues al final de cuentas este va a ser para llegar y compartir. O sea, llegamos a la mesa con la tabla y ya ahora sí que de ahí cada quien agarre su porción. Ponemos igual las calabazas y al final ponemos un poco de huevo. Y bueno, recapitulando para la gente que no lo vio desde el principio, este es un filete de res en costra de chile seco. Así es. Estamos haciendo un puré que es una mezcla de camote con papa. Papa, así es. Y unas calabacitas. Y la salsa lleva mango, lleva un poquito de azúcar. Azúcar. Cebolla morada. Cebolla morada. Jalapeño. Jalapeño y listo. Y listo. Eso es lo que llevó la salsa. Y un poco de sal al gusto. Un poquito de sal. También preparamos los tacos. Tacos de camarón. Que estos prácticamente nada más les pusimos un poquito de mantequilla, ajo y un poco de chile guajillo. Ya si usted quiere puede agregar algún otro tipo de chile del que usted más guste. Y mande. Y ahora sí, Mífer, antes de probar, dinos dónde te podemos encontrar, aparte de Gente Regia. Pues todos los días en Gente Regia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por el canal 4 y a las 3 de la tarde por el 8. Y lo van repitiendo a todas horas, tanto en el 4 como en el 8. Y además estoy haciendo teatro en corto, soy socio de este lugar en la Ciudad de México. Para todos los que nos ven a través del sistema Skype o algún sistema de cable o quien va de vacaciones en la Ciudad de México, que conozcan este concepto. El concepto de teatro en corto es un teatro breve. Las horas duran 15 minutos. Son para 15, 20 personas máximo. Y se hacen una casa. Y en cada uno de los cuartos se hace una obra de teatro diferente. Tenemos dos casas en México, una en la colonia Nápoles y otra en Coivacán. En Nápoles tenemos nueve cuartos, cada una con una obra diferente. Y en Coivacán tenemos ocho. Y cada una hace una función extra de otra obra diferente que se llama obra loca. Nos vi recisado, así que búsquenlo. En las redes sociales se llama teatro en corto. Es un concepto muy padre, muy novedoso. Y la verdad es que está muy padre poder ver actuar a tus artistas favoritos a esta distancia, porque está muy cerca. Como el nombre lo dice en corto, ¿no? Estás compartiendo ahí con todos tus artistas, en corto ahí con ellos. Y hay dramas, hay comedias, hay thriller, hay de todo, todo tipo de géneros. Y en 15 minutos puedes ver. Así que no se lo vayan a perder también. Bueno, Mifer, pues muchísimas gracias. Entonces ya sabe toda la gente dónde te puede encontrar. Y por supuesto en mis redes sociales. Claro. Están andando lo sano, lo dejan así, me parezco en todas. Así es. Entonces ya estamos listos con todas las recetas. Mifer, por favor, hazme el favor ahora sí de probar este filete para que la gente vea que sí sabe bien. Y la verdad es que todo esto sale bonito porque tienes los mejores ingredientes. Así es, Mifer, claro que sí. Utilizamos los mejores ingredientes. Así que si usted quiere preparar estas recetas, ya sabe dónde encontrar todo esto. Pues ¿dónde más? Solo en Esmar. Ahí encuentra todos estos ingredientes para preparar sus recetas que hacemos aquí en la parrilla del fuego. ¿Ya le puedo entrar? Adelante, Mifer. Por favor, échale. Ya va directo, ya nomás. Yo sí le voy a quitar la colita. Sí, 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 hay que retirar esa parte. Le quitamos la colita y ahí va. Y bueno, pues entonces así con Mifer probando el taco de camarón. Nos despedimos. Nos vemos, raza, la próxima semana. Recuerde también agregarnos a la parrilla del fuego. Mi Facebook, Chef Palarraza. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau. 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 Chau.